Bueno señores, vamos a arrancar con el volumen 4, esto comienza así, dice Y los israelitas le dieron siete vueltas y le dieron siete vueltas a Querico Los israelitas le dieron siete vueltas, dieron siete vueltas a Querico Y los israelitas le dieron siete vueltas, le dieron siete vueltas a Querico Y los israelitas le dieron siete vueltas, le dieron siete vueltas a Querico Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Querico Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Querico Jesús viene en la nube, su iglesia levanta, el que no está enseñado aquí se va a quedar Jesús viene en la nube, su iglesia levanta, el que no está enseñado aquí se va a quedar Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza El resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos Y el resplandor fue como una luz, y ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, escondido su poder Y ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, escondido su poder Y 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 mientras viva, mientras viva, cantaré y entonaré alabanzas al Señor Y mientras viva, mientras viva, abrió camino al mar rojo Al caballo y alguien en el techo en el mar Nos tiró a comer en el desierto, la carne y también el mar Bebimos agua de la roca, como lluvia nos traía el mar Dios va a estar entre nosotros, hacedor de maravilla es Dios ¡Fuego! ¡Epa! ¡Quién vea! Escucha esta ciencia No te siento, suéltalo Mike, suéltalo ¡Puepa! ¡Puepa! Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Pero un día Cristo el nador de la vida Me dio de ese gozo Pero un día Cristo el nador de la vida Me dio de ese gozo Te alabarán con Jehová todos los reyes Y todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán con Jehová todos los reyes Y todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es de ser yo en su camino Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es de ser yo en su camino Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo Más mira de lejos al humilde Un día de pentecostés en un aposento alto Un día de pentecostés en un aposento alto Y 120 recibieron poder de Espíritu Santo Que 120 recibieron poder de Espíritu Santo Y la madre de Jesús se encontraba entre los santos Y la madre de Jesús también recibió poder Poder de Espíritu Santo, también recibió poder Poder, hay poder, hay poder Ese fuego que cayó a 121 y ese fuego que cayó Me hizo pentecostal de la cabeza a los pies Que me hizo pentecostal Ahí yo me siento, ahí yo me siento Ventecostal, ventecostal, ventecostal Ay que yo me siento. Ventecostal, ventecostal. Ay que quiero fuego. Ventecostal, ventecostal. De la cabeza a los pies, ventecostal, ventecostal. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal Con alegría saldrán y serán vueltos con paz Los montes y colinas se entonarán canciones cantando gloria a Dios Cantando gloria a Dios Los árboles del campo aplaudirán Con alegría saldrán y serán vueltos con paz En montes y colinas se entonarán canciones cantando gloria a Dios Cantando gloria a Dios Los árboles del campo aplaudirán Y si los árboles del campo aplaudirán Los árboles del campo aplaudirán Los árboles del campo aplaudirán Dando gloria al Señor Cantando gloria a Dios Hay un poder que consume mi corazón Hay un poder que consume mi corazón Puedo vivir, no me deja No se pueden apagar Y si los árboles del campo aplaudirán Los árboles del campo aplaudirán Los árboles del campo aplaudirán Dando gloria al Señor Cantando oh oh Aleluya Aleluya Cantando oh oh Aleluya Aleluya Yo quiero sentir tu fuego Señor Sentir tu presencia Sentir tu calor Una llama al diente como en el Sinaí Yo quiero saber si Jehová está aquí Una llama al diente como en el Sinaí Yo quiero saber si Jehová está aquí Yo quiero sentir tu fuego Señor Yo sentir tu presencia Sentir tu calor Una llama al diente como en el Sinaí Yo quiero saber si Jehová está aquí Me llama al diente como en el Sinaí Yo quiero saber si yo voy a estar aquí Suéltalo, suéltalo, suéltalo Escucha esta ciencia que te estoy desatando Palomina